Como brisa fresca en verano Como en el invierno el rayo del sol Como agua al hacer Así más tú me haces bien Es como la luz del alma Ámbar de mi amanecer Ojalá algún día encuentre yo la melodía Que por fin bien describa lo que en mi latín Sucede al verte sonreír Al oírte papá decir Es como la luz del alma Ámbar de mi amanecer Y por lo que canto a gritos esta canción Pretendo resuene mucho más lejos que yo Y te acompase tu latín Te acompaña al vivir Es como la luz del alma Ámbar de mi amanecer Música 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 Resuenen mucho más libros que yo Y te acompaña, tú la tibia Te acompaña al vivir Es como la luz del agua Amber de mi amanecer Es como la luz del agua